La regla fiscal en tres minutos. Sumida en una enorme crisis fiscal. Esto es como la familia que ha utilizado la tarjeta de crédito para pagar los gastos de la casa y ahora sus ingresos solo alcanzan para pagar los intereses de la tarjeta. Y como están tan endeudados, nadie les presta o les presta una tasa altísima. Costa Rica amarró su gasto público a un recorte gradual para salvarse. Esta es la foto del día en que se firma la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recuérdese que la regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente. Suspende los mandatos legales de gasto cuando el endeudamiento supera el 50% del PIB, que ya estamos ahí. No se pueden otorgar aumentos salariales al sector público. La regla de la reforma fiscal tiene un doble efecto negativo que incide sobre los presupuestos y los gastos de cada órgano público. Estas condiciones son especialmente difíciles para los gastos extraordinarios, que no se repiten cada año. Por ejemplo, la aplicación del censo tendría que haber ocurrido desde el 2020, sin un tope para frenar este gasto. Suponiendo que la institución tenga el mismo nivel de ingreso, el siguiente año va a poder gastar menos. Podrá tener un ingreso mayor, pero puede gastar menos. Eso es insentido. Distintas instituciones piden ser excluidas de la camisa de fuerza de la regla fiscal para cumplir con sus obligaciones de ley. La jerarca compareció ante la Comisión de Hacendarios, donde expuso la preocupación sobre las becas, comedores y transporte. Desde el 2020, la regla fiscal tenía tres exclusiones, las pensiones no contributivas de la caja y el régimen de invalidez, vejez y muerte, las empresas públicas en competencia y la factura petrolera con la que recope importacombustibles al país. Durante la pandemia, los diputados también sacaron el dinero que recogen las municipalidades en impuestos. Hace pocos días, se levantó la regla fiscal para el futuro censo. Y tras tres años de ver aquí, en vivo y a todo color, los efectos que esta regla fiscal ha tenido, es hora de decir que fue un error redactar esa regla fiscal como se redactó. Yo asumo como parte de las personas que votó esa regla tal y como estaba la culpa. Sin nuevas excepciones, la regla fiscal aplicará para el gasto ordinario en salarios y operaciones, pero también sobre cualquier gasto de capital o que se considere una inversión pública. Se consideran inversiones la construcción de infraestructura, la compra de bienes y hasta los préstamos que requiere gobierno para pesca, agricultura, educación, salud y otras actividades. El último fue el de Incopesca, que aprobamos hace un par de semanas, para infraestructura e inversión en el sector pesquero, donde hubo que meter un artículo también. Y a ese ritmo va a ir así, en cada empréstito que se apruebe van a tener que meter la coletilla. La regla fiscal fue una válvula de escape para el déficit. Ahora, ¿quién se escapará de ella?